Que mala amada estás, que triste se te ve, se nota que no tienes lo que quieres Que mala amada estás, tus labios tienen sed, quizá no sabe amarte quien te tiene Te falta que el amor que día a día yo te daba manos llenas Te falta mi calor, mis noches de canción, mi vida de bohemia Que mala amada estás, que pena verte así, después de tanta vida que nos dimos Que mala amada estás, que vas a hacer de ti, porque te equivocaste de camino Te mueres esperando una caricia, mas él sigue ocupado con sus cosas Jamás te ha regalado una sonrisa, ni nunca como yo te trajo rosas Ya sé que no te dicen ni un que quiero, que lloras cada noche por su olvido Si extrañas nuestro amor, no tengas miedo Ya sabes donde vivo Si no te anoto la dirección, me lo vuelvo a dar Que mala amada estás, que vas a hacer de ti, porque te equivocaste de camino Te mueres esperando una caricia, mas él sigue ocupado con sus cosas Jamás te ha regalado una sonrisa, ni nunca como yo te trajo rosas Yo sé que no te dicen ni un que quiero, que lloras cada noche por su olvido Si extrañas nuestro amor, no tengas miedo Ya sabes donde vivo Que mala amada estás, que vas a hacer de ti, porque te va a dar Dime un duo Una amiga muy entrañable, un amigo muy talentoso Hace un espectáculo en la manzana de las luces Que se llama, bueno yo no voy a decir como se llama Porque tiene un ritmo viejo, nueva ola, vieja ola De los 60, de los 70, con una muy buena cantidad de público Vamos a cambiar Gracias por ver el video Gracias por ver el video